Hola, 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 hola No me digan si eres una de las embarazadas más lindas Estamos combinadas Cuando ves cuando yo le digo ¿Ves esto? Engamado, ¿ves? Eso es engamado Mira lo que es Qué hermosa que está Sí, pero con flor, mostrarte el perfil con flor Acá porque acá tenemos la luz A ver A esta altura es ponerte lo que te entra Yo te digo una cosa Vos te podés poner una bienvenida Una funda alpillera que siempre vas a quedar hermosa Bueno, vamos a hablar de esto Flor, me encanta esto, te programamos Estoy chocha, te juro como mi casa magazine ya Sí, me encanta, tenías que estar en televisión Yo extrañaba, extrañaba muchísimo esto Tu alegría, nena, dale Me encanta, hablemos de tu alegría ¿En qué momento? Para que estábamos trabajando juntas Hicimos una gira nacional Primero hicimos Carlos Paz Hicimos dos temporadas de Carlos Paz Después dos giras nacionales Yo dije, la de Jailen Con su novio, todo viento en popa Sí, nos vamos a casar Y en un momento, pimba Embarazada Pará, ¿sabés lo que extraño la temporada? Lo que extrañé Ya va, ya no Y la gira, cómo nos divertíamos Muchísimo, muchísimo Mira si tendremos anécdotas Pero por eso, pero en tantas noches En tantas, mirá que hablamos de todo De todo Nunca El tema de la maternidad ¿Viste que decíamos? Sí, pero no No era algo Pero bueno, nada O sea, no es que lo buscábamos Pero a ver, hola Si no te cuidás mucho Con tu pareja Claro Te das embarazada Y bueno, me pasó Y bueno, estoy feliz de la vida No estaba planeado Pero digo, si pasaba, pasaba Si pasaba, pasaba Lo teníamos muy bien claro Y bueno, nada A Jailen, mamá Me tiene feliz de la vida Se cambió la vida para siempre Sí, para siempre Porque nada Primero vivías sola Venías, viste, de la rega Que te encontraste acá en la gran ciudad De una cosa que otra Te enamoraste Y pum Y ahora familia Estoy formando una familia Digo, me mudé Tengo un nuevo hogar La estoy, qué sé yo Decorando, arreglando a mi gusto Ayer vamos a hablar de solo eso Qué linda Y algo que nunca me imaginé Pero bueno, me llegó Bueno, ¿y cómo te sentís? Yo bárbaro Se te ve Igual se te ve hermosa Más linda que nunca Te juro Porque viste que hay dichos y verdades Sobre el embarazo Que también quiero Se los vamos a preguntar a la gente Que está en su casa Mucho mito Mucho mito Dicen, cuando es varón Te pones linda Cuando es mujer Te pones la belleza Es cierto Dicen eso, no sé Y el malestar Bueno, me gustan Después, las cosas Que nos decía la abuela Viste, el de la aguja Ese que decía, no sé Como el de la aguja Sabían si era El sexo Sí Muy bien Si era redondo era nene Y si era así Para el costado era varón Supuestamente Bueno, quiero que me cuenten Todas esas historias Bueno, te descompusiste Lo mismo bueno Con las ideas Dicen que si tenés muchas ideas Es porque es peludito Es un mito en realidad El médico te dice Nena, en realidad Tenés acidez Porque tenés todo acá contraído Pero esos mitos Tenés una criatura Nena en el estómago ¿Cómo no vas contraído? Un chico Pero las abuelas decían La acidez Decían que era el pelo El pelo Como que tenía mucho pelo En la cabeza Entonces eso te provocaba acidez Pero bueno, son mitos Y al principio La verdad que la pasé medio mal El primer trimestre Más que nada Hasta el tercer mes Tenía mucha Muchos vómitos No, no Y mucho dolor de cabeza Mucha migraña Estaba dos días Con la cabeza Que no podía hacer nada ¿Y vos te diste cuenta enseguida? ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta Sí Estaba en una producción Haciendo fotos Yo le decía A mi maquilladora Que la conozco A Paula De Dios Tenemos confianza Y con las chicas Que estábamos ahí Me siento como Era como Era un hinchazón raro Y bueno En cualquier momento Es mi fecha No sé qué Pero yo les decía Me duelen mucho los ovarios O sea No estoy embarazada Ellas me decían Nena, ojo ¿Estás tomando mate vos? ¿Seguís tomando mate? ¿A podés? Sí Sí Ella vive Ella es uruguaya Ella vive con el termo Bajo el lado Iba todo el lado Y la gira del mate Y bueno Y me dicen Nena, sé tú me bates Porque puede ser Que estés embarazada Salgo de ahí Voy a la farmacia Me lo compro O sea, claro Puede ser Inconsciente total igual Porque digo Te cambia la vida Las dos rayitas Y bueno Nada A mí se le bates Estaba sola Le mando una foto A mi maquilladora Le digo Paula, ¿qué es esto? No Se llenaron la panza de hueso Así Directamente No, estoy viendo Alucinaciones No son dos rayas Y bueno Me dijo Nena, estás recontra embarazada Pero pará Ni siquiera lo hicieron juntos No me está pasando esto Claro No, no, no Y bueno A los cinco minutos Cayó en casa Emocionados los dos Obviamente Sí, porque él quería ser papá Me parece Él, ni bien lo conocí Él me dijo Nena, vos vas a ser la mamá de mis hijos Opa Tomá Sí, era la elegida de él Sí, obviamente Yo al principio me reía Era, al principio nos estábamos conociendo Qué sé yo No pensaba en una familia Pero viste La ley de atracción Viste cuando dijo Lo que desearás mucho Hizo la carturina Y los deberes Exacto Así que bueno En el otro día hablamos de eso Entonces Bueno, y la segunda fue tu mamá La segunda fue mi mamá Que lo primero que me dijo Fue, nena Mi consejo es No estás enferma Hacé la vida que seguías haciendo Ella entrenó hasta los ocho meses también Mirá Ah, porque fuiste muy criticada por eso Sí Por el tema de la entidad Igual la gente acá opina por cualquier cosa Bueno, si tu mamá te dijo eso Mi mamá fue la primera que me dijo No saben lo hermosa Que la mamá y la embechara Mimi le mandamos un beso Que está en la bella Beso Sí, un beso para ella Te juro que sale Si parecen hermanas Claro De lo mona que es Sí, ahora está más linda que nunca Entonces Contame ¿Te criticaron por eso del entrenamiento? O sea, como que En realidad Los mensajes Por ejemplo En las redes Cada vez que yo subí un video Generalmente la gente más grande Son los que te dicen Nena, no ¿Cómo vas a entrenar? Pero después es lo más sano Para la mamá y para el bebé No es exagerado Porque no es Claro, no es que estoy No sé, levantando mucho peso Pero aparte siempre entrenaste Claro Estoy haciendo algo muy leve Que de hecho ahora volví a entrenar Porque la verdad Que me dolía el cuerpo De no hacer nada Claro No, aparte está Me amuestro Oxigena la sangre Está buenísimo Tal cual Entrenarte Oxigena la sangre Pero yo creo que Esto seguramente lo dicen Porque hay muchas mujeres Que los médicos le aconsejan Que no hagan ejercicio Pero porque ahí tienen Riesgo Hay muchas mujeres Con embarazos de riesgo Que le dicen no Yo me acuerdo Que Juana Viale Tuvo como 6 meses de cama Claro En el caso tuyo Especial El médico te dijo Que vos podías hacer ejercicio Tranquilamente Menos de alto impacto O sea No salir a correr No saltar la soda Obviamente No andar en bici Por si me caía No andar en cinta Por si me mareaba O sea Cosas que dejé de hacer Directamente Mirá Si salgo Salgo a caminar en calle Y por ejemplo Cuando te enteraste En tu carrera Temporada Cosas No pensaste decir Nada Dejo todo En realidad Te pasan como demasiadas Cosas por la cabeza Pero por eso Por eso Vos que estabas muy enfocada Y estabas trabajando muchísimo 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 Debes Te plantear ese tipo de cosas Sí, obvio Con el trabajo Porque en algún punto Te para Esto te para Un año y pico Y sí Viste hasta que lo tengas En realidad Qué sé yo Fue como Tuve un hormonazo Y tuve momentos De mucha alegría De mucho llanto Creo que a cualquiera Te debe pasar Pero porque está sensible Porque no sabes Sí que va a ser de tu vida ¿Y cuál fue el primer miedo Que sentiste? No Por la incertidumbre Viste esa cosa Que vos decís Más allá de Sí, mi carrera Yo como que Me seguían llamando Digo, no es que Se me paró todo Al contrario Tengo más trabajo Que nunca Pero por ahí El miedo de ser mamá ¿Entendés? Sí, obvio Y la responsabilidad Tengo 28 años Me siento muy chiquitita Pero es una edad divina Para mí es una edad divina Sí, obvio Te juro Porque aparte Creo que tiene que ver Con la responsabilidad Claro Saber que te va a cambiar La vida para siempre Y que traes un bebé Que hay que educar Lo demás, así mi amor A todos lados A todos lados ¿Viste? Pero bueno Tengo amigas que son más chicas que yo Y son mamás Y me han dicho Nena, te cambia la vida para bien Oh Sos más feliz que antes No estás más sola nunca Porque digo Vas a comer y estás con él Y la verdad que estoy chocha Chocha, chocha Sí Le estoy armando el cuarto ahora Viendo que ¿Ya es de la academia? ¿Qué? ¿Ya es de la academia? Olvidate Claro, porque el marido es fanático Fanático de Racing Club de Avellaneda Como yo Claro Y ahora me quería Encima varón Donde todo junto Me dice Nena, ¿puedo decorar el cuarto de Racing? Y le digo ¿Qué? ¿Vos me estás cargando? No, le digo Todo bien, pero todo Tiene un límite Ay, me encantó No, no, no Ay, me encantó Que le empezaste a poner Celeste y blanco Celeste y blanco Me encantó Que le empezaste a poner límite No, no, imagínate El escudo quería ir De la cama Yo te juro Los hinchas de Racing Tienen un fanatismo Que son capaces De poner el escudo El escudo Claro, le dije No, Austin, todo bien Pero le voy a hacer gris y blanco Más negro Si le querés poner Un almohadón celeste Póneselo Pero, bueno, nada Obviamente Preparate porque voy a tener La camiseta Pero un celeste Sí Contame ¿Y qué fue lo primero que compraste? Así que te digo Compulsivamente Viste que uno empieza a decir Ay, ¿qué necesito? Batita de mamadera Bueno, compré Yo viajé Y compré muchas cosas afuera Que, bueno, nada Aproveché, obviamente Que son otros precios Otras cosas Baratísimo Y acá le compré Los primeros Tres bodys Le compré yo Pero porque sabía que viajaba Bueno, y ahí le compré de todo Le llené el placar Hasta el año y medio Más ofendido Igual ojo porque te creces mucho Claro, compré Los primeros meses de vida son Te juro que después Mucho por consejo Compré O sea, mis cuñadas me decían Comprá hasta los seis meses Donde más vas a usar Bueno, qué sé yo Vas comprando Después, obviamente Me van a faltar cosas Con los regalos Y consejos Te daban consejos Te dan consejos A tus amigas Ay, tal cosa Hacerlo de esta manera Tal cosa de otra Viste que todo el mundo Tiene su experiencia Muy privada O particular Con el tema de la maternidad Claro Escucho los consejos Pero los que son para bien Viste que a mí me dicen Ay, el parto Que yo tuve No, no, no Viste Muy bien Siento que va a ser todo especial Y que va a estar todo bien Pensaba así, claro Claro, ya está Claro, no con las cosas negativas Tal cual Porque a veces por una Ay, me encanta Yo quiero hacer el test de hoy Sí, porque aparte Tiene mucho que ver Vamos ¿Qué tipo de madre o padre sos? ¿Qué clase de madre sos? Ay, a ver Está buenísimo Porque Ailén Bechara Yo le cuento a todo el mundo Tuve una mamá Muy Que la consentía En absolutamente todo ¿Ah, sí? O no Tu mamá Mimí Ay, mi mamá la amo Sí, la verdad que Mucho Muy compañera Muy amiga Muy Y la verdad que eso Queremos saber ¿Qué tipo de madre va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Ailén Ahí está, ahí está Mirá Para todos los que nos miran en la casa Saquen videoma y papel Y hagan este test A ver Vamos Qué placer